¡Suscríbete al canal! Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados de hoy. Con nosotros está Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis. ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel Rojo, buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. Aquí está su casa. Gracias, muchísimas gracias. Y también con nosotros, don Pablo Victoria, después de mucho suplicio de llamarle, que vuelva usted al mundo al rojo. Bueno, me tocó venir de Colombia, hombre, a estar aquí. ¿Pero qué le ha pasado a usted? ¿Por qué no quería venir en el mundo al rojo? No, 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 porque el viajecito es largo, largo, 10 horas y media, hombre. Bueno, pero estamos hablando casi de un año que no había. Pero, pero, no. Muy bien, encantado de estar aquí. Pues un placer tenerle. Y, amigos, vamos a empezar y vamos a empezar conectando con nuestro analista, el Rubén Tambole. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto y daros la enhorabuena por los éxitos de Distrito Televisión esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Sabes que los distritos de los éxitos de Distrito Televisión son éxitos de todos los que formamos parte de esta gran familia y de la resistencia. Por lo tanto, son éxitos que nos tenemos que poner también todos los que, de alguna forma, colaboramos con la gran familia. Rubén, te voy a empezar a leer una noticia después de este congreso que ha habido del Partido Popular. Este congreso donde Feijóo, pues, bueno, parece que va a ser bastante conservador. Va a ser una especie de Mariano Rajoy, ha puesto de secretaria general a Cuca en Gamarra. Y un congreso donde ha habido suspicacias después de esta noticia que te voy a leer. Dicen que Feijóo y Rajoy llamaron a dirigentes del Partido Popular precisamente para pedir la cabeza de Casado y precipitar su caída. Rubén, después de esta noticia que dicen que tanto Feijóo como Rajoy estuvieron en esa conspiración contra Casado, Luego, la retirada de Casado, que ha sido un poco, el hombre, la verdad es que lo ha hecho de forma, como si fuera un caballero, no ha creado grandes problemas. Pero, ¿qué viene después de Feijóo? ¿Qué es lo que le va a venir al Partido Popular y qué es lo que representa Feijóo para esta sociedad? A Feijóo lo tenemos que evaluar por todo lo que ya ha hecho. No podemos decir que sea precisamente una persona nueva en la oficina. En Galicia, yo siempre destaco que lo que ha hecho ha sido votar, con una abstención en contra de la presencia de la Guardia Civil en Galicia. ha hecho políticas lingüísticas que van absolutamente en la línea de lo peor que se ha hecho en Cataluña, lo peor que se ha hecho en País Vasco lo peor que se ha hecho en Valencia y lo peor que se ha hecho en Baleares y que además ha sido el gran abanderado de que se presente un expediente médico un pasaporte hasta para ir a tomar el café él es el que ha sido el gran abanderado de eso en España incluso contra el criterio o la falta de criterio de Pedro Sánchez además de que en su etapa nacional fue quien se encargó de que la sanidad al final estuviera en manos de las 17 comunidades autónomas destruyendo y ayudando, participando en la destrucción del insalud entonces tiene toda una serie de cuestiones algunas históricas y algunas especialmente recientes como haber hablado de un cuarto de genética vasca en su familia yo pregunto qué es eso de un cuarto de genética vasca ¿a quién recuerda eso? ¿a qué nos recuerda esas cosas? nos trae la ceda, nos trae el tecnicismo nos trae una serie de cosas que a mí, por ejemplo, no me generan ninguna ilusión bueno, ninguna ilusión no está generando mucha ilusión porque además en Andalucía el gobierno de Andalucía está entrando en auténtico pánico precisamente porque el Partido Popular parece que no se recupera y que Vox se acerca muchísimo vamos a leer la siguiente noticia dicen, pánico en el PP de Andalucía una encuesta interna pone a Vox muy cerca de Moreno Bonilla las elecciones de Andalucía se presentan como un escenario difícil para el Partido Popular la crisis interna de la formación está haciendo estragos que auguran cambios en el balance del poder de esta comunidad autónoma según ha podido saber Moncloa.com el Partido Popular maneja encuestas internas que sitúan al Partido Popular y a Vox casi a la misma altura las próximas elecciones de esta comunidad autónoma podrían saldarse con un gobierno de coalición formado por ambos partidos lo que está claro es que estos resultados han hecho saltar todas las alarmas del Grupo Popular donde ven como previsiblemente se le escaparían muchos votos mientras el partido de Vox sigue creciendo las fuentes de la información que han tenido acceso a los sondeos internos han detallado que el Grupo Popular obtendría 37 escaños en los comicios acabando con toda esperanza de conseguir la mayoría absoluta en la región andaluza y no solo eso, sino que según esta información estarían obligados a constituir un ejecutivo repartido casi a partes iguales con el partido que decidan pactar que podría ser el dirigido por Abascal y es que Vox conseguiría 25 escaños es decir, entre ambas formaciones alcanzarían un total de 62 escaños el modelo, señor Tamboleo, el modelo de Castilla y León parece que se va a empezar de extender por el resto de España porque el Partido Popular no es capaz de avanzar en los territorios que está gobernando y sin embargo el partido de Santiago Abascal está creciendo de forma considerable ¿en Andalucía habrá un nuevo gobierno al estilo Castilla y León o intentarán hacer un gobierno al estilo Comunidad de Madrid? Pues ellos tienen un estilo Comunidad de Madrid en el que el Partido Popular esté en solitario porque solo les gusta y solo saben gobernar en solitario tienen una visión del poder muy patrimonialista y es muy interesante la cuestión de los modelos aquí dos grandes cuestiones una, la cuestión de los modelos puede estar el modelo Castilla y León pero en otro lado puede estar el modelo ¿con quién va a preferir pactar Feijó? ¿con Abascal? ¿o va a preferir pactar con el Partido Socialista? ¿quede lo que quede del Partido Socialista? ahí hay que tener la atención muy clara y la otra cuestión es que a los enemigos en política si los dejas herido te pueden hacer mucho daño es el caso de lo que ha ocurrido con Ciudadanos Ciudadanos en Castilla y León que saca un escaño pero que tiene un número de votos en todas las provincias significativo causa una herida al Partido Popular y la herida que le puede causar en Andalucía también es significativa porque obtengan o no obtengan representación y obtienen muy poca representación y los votos de Ciudadanos que no obtengan representación pueden hacer un daño clave a una mayoría de lo que se entienda que es también cuestionable lo que se entienda por centro o centro derecha en Andalucía entonces a los enemigos en política si no los terminas de matar los tienes que integrar y lo que han hecho con Ciudadanos que ha sido el gran fallo ha sido el gran derrumbe de Casado ha sido el gran derrumbe de Casado también ha ido por ahí pues lo que tienen que hacer es ver cómo articulan esa mayoría recordemos que Vox no tiene oficialmente a una persona candidata aunque hay una probable pero no tiene oficialmente a una persona candidata sin embargo en Andalucía también no para de subir pues vamos a ver qué es lo que ocurre si Vox quedase por delante del Partido Popular en Andalucía qué va a decidir el Partido Popular ser vicepresidente de Vox o van a pactar con el Partido Socialista es algo que tenemos que tener en cuenta especialmente y que en Andalucía si las cosas hubieran ido bien si las cosas hubieran ido bien en Castilla y León ya se hubieran celebrado las elecciones hace bastante tiempo Don Rubén Tampoleo muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho igualmente muy buen programa muchas gracias señor Pedro Luis Pedrosa lo primero de todo ¿qué le parece el señor Feijó como presidente del Partido Popular y como segunda Cuca Gamarra ¿cree que va a ser un núcleo sólido que sepa gobernar el Partido Popular y llevarle a la presidencia del gobierno y una vez que llegaran a la presidencia del gobierno ¿cuáles son sus opciones verdaderas para poder formar gobierno lógicamente en el tema de pactos o vos o Partido Socialista? tú sabes esto de manera de broma pero tú sabes que en Galicia no conocen a Feijó conocen a Freijó y te lo dice alguien que tiene mucha familia en Galicia a mí el señor Feijó y tomo las palabras de Rubén Tamboleo me parece un personaje extraño cuando menos ¿no? lo que él ha hecho en Galicia y fue absolutamente el tema de imposición de vacunas imposición de certificado vacunal Alberto Núñez Feijó es responsable del crecimiento de un partido nacionalista en Galicia como el BNG sí se cargó a Podemos pero creció el BNG entonces claro una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arriba todos pensamos que lo sensato lo lógico sería que en las elecciones de Andalucía queden como queden el PP pacte con Vox y ojo que Rubén también lo señaló no sabemos quien sería el candidato de Vox pero parece ser que es una señora que tiene muy buena pegada y que es de allá de paso entonces ojito con eso ¿ella es de allá o es de Alicante Macarena Dolora? pues yo creo que es de allá ahorita me pusiste a dudar pero en todo caso ahora ahora dejo que lo cuide en el movie pero pega muy pero parece que pega muy bien en Andalucía ¿qué pasa? que Andalucía es clave como lo fue antes porque recordemos que Andalucía es el escenario donde el Partido Socialista Obrero Español se virló nada más y nada menos que la bizcoca de 680 millones de euros que sepamos ¿no? que sepamos porque hay otra cuenta por ahí que dice que ya va por 900 dinero de los parados entonces si el señor Feijó le da la espalda a Vox todo lo que aspire a hacer en lo sucesivo se vendrá al trasto porque lo que haga en Andalucía va a marcar lo que debe hacer en el resto de España para una vez que se convoquen las elecciones generales señor Victoria ¿qué opina usted? Feijó es un candidato que a usted le gusta que le anima que le pone o sin embargo Feijó es una persona un poco extraña como dice señor Pedro Luis a mí no me anima demasiado porque me parece que le falta carisma pero adicionalmente porque yo ya estoy muy viejo para aprender gallegos y me lo imponen eso es suave es suave difícil pero iba a decir que no necesariamente una persona que tenga muchos quilates en una región cualquier región necesariamente pueda trasladar esos quilates hacia todo el país España es un país de regiones es un país sumamente complicado y me parece que no tiene esa característica de universalidad que necesita un político para gobernar o para llegar al poder en un país es una persona que se ve un poco parroquial pero por ejemplo usted que es un librar le gustará mucho Feijón yo no soy nada liberal yo soy todo lo contrario muy conservador pero pero bueno el tema es que si tú comparas por ejemplo a la señora Ayuso su su carisma una persona que le cae bien a todo el mundo etcétera y lo comparas con con Feijó pues hay una diferencia como del cielo a la tierra Feijó no tiene como buena llegada como que no te inspira como que no te mueve y mira una de las cosas fundamentales en política es poder mover el corazón mover los sentimientos con un discurso con porque la política es finalmente emoción tú no llegas a ser presidente de un país porque seas más inteligente porque seas más culto porque inclusive seas más astuto que lo podría ser sino porque tienes que tener ángel y ese ángel es el que determina que llegues o no llegues de manera que yo creería que el PP le va a quedar muy difícil resurgir reconsolidarse como una fuerza política creíble con el señor Feijó a la cabeza mucho más inteligente habría sido de pronto lanzar o preparar a la señora Ayuso para que fuera la candidata en fin y gobernar un poco pues ser la presidente del PP creería yo que que Feijó no va a poder rápidamente por lo menos consolidar el poder político en el PP pues ahí tenemos las declaraciones de nuestros invitados y amigos pues lógicamente ustedes son libres de pensar había que cambiar eso sí de presidente urgentemente en el PP porque la pareja casado EGEA pues no era muy sólida y veremos hasta donde llega el señor Feijó pero sí que es verdad que necesitamos sí o sí un líder fuerte un partido popular fuerte y un partido de voz fuerte para acabar con Sánchez si esto no sucede si uno de los dos falla amigos tendremos Sánchez para el rato y vamos a cambiar de tema vamos a hablarles de esa famosa reforma de la ESO amigos esa reforma que quiere convertir en borregos a nuestros estudiantes y a nuestros niños y a la sociedad en general miren lo que dice la siguiente noticia dice la reforma de la ESO del gobierno busca crear una generación de idiotas y de personas dóciles aunque parezca que no tiene nada que ver estos dos años de fasemia nos han demostrado muchas cosas una de ellas quizá la más penosa es que al contrario de lo que ha sucedido históricamente los españoles cuando más jóvenes más dóciles y amansados han acudido a hacer todo lo que se les ordena desde el gobierno ha sido precisamente la población más mayor la de 50 años en adelante la que se ha puesto a convertirse en ganado lanar del gobierno y hacer todo lo que se les haya ordenado sin rechistar y en eso tiene mucha que ver la educación recibida en los colegios por cada generación los más mayores vienen de la EGB y los más jóvenes son frutos de los criminales leyes educativas ideadas por el Partido Socialista principalmente ahora este criminal gobierno que dirige Pedro Sánchez ha decidido dar una vuelta más de tuerca a esta situación reformando la ESO para crear una generación de idiotas y de personas dóciles buscan descaradamente el adoctrinamiento de las aulas y tener individuos que cumplan sin rechistar lo que se les ordene estudiarán memoria democrática el ecofeminismo los derechos LGTBIQ+, o la ética de los cuidados han desaparecido las asignaturas de filosofía y la enseñanza de la cronología de la historia pero a cambio en todas las materias se introducen guiños al programa electoral del gobierno de coalición en inglés hay valores ecosociales en música y plástica se insta a romper los roles de género en física y química se intenta construir una sociedad más justa equitativa e igualitaria y se habla de matemáticas inclusivas con sentido socio-afectivo es decir se enseña de todo menos de lo que se debe aprender las generaciones futuras serán meras mascotas de los gobiernos futuros y aprenderán a cumplir sin rechistar y todavía habrá gente que no le quiera ver serán muy probable el futuro de esta gente será ser adoctrinados amigos el futuro de esta gente es el adoctrinamiento si ustedes no van a estudiar matemáticas si no van a estudiar que los números tienen género ideología de género pues ya me dirán que género tiene un 4 un 2 un 3 2 más 2 no van a ser 4 según la ideología de género va a ser lo que ellos quieran no va a haber historia han quitado la mayor hazaña de la historia de la humanidad que es la conquista evangelización y civilización y civilización de américa le han quitado el libro de historia y suma y sigue lo importante es lo ecosostenible no es lo importante no es que su niño sepa física y química no no lo importante son las idioteces de Irene Monteros de Sánchez y compañía señor Pedrosa como puede ser que se estudie valores ecosociales en inglés que en música y en plástica se intente romper los roles de género o en física y química se intente construir una sociedad más justa o equitativa e igualitaria la física y química es lo que es no tiene nada que ver ni con la sociedad ni que se fuera igualitario no o sea el agua es H2O y seguirá siendo no tiene más lo primero que quiero decir cuando lamentablemente solo por tres días y no hasta el día de hoy derrocamos a Hugo Chávez en el año 2001 y digo lamentablemente porque solo fueron tres días lo ideal es que se hubiese derrocado todas esas protestas arrancaron por la implementación de un decreto educativo que se llamaba el decreto 1011 y la reacción fue de la sociedad fue con mis hijos no te metas entonces a nuestros queridos televidentes este es un problema de ustedes porque sus chavales no tienen ni la comprensión ni la madurez suficiente para entender lo que le están haciendo esto es para que cuando a sus hijos en el colegio les den un contenido de estos todo extraño al día siguiente usted vaya al colegio se sienta en el pupitro y le diga al profesor ahora esa misma vaina me la vas a enseñar a mí ¿ok? porque aquí lo que tienen que reaccionar son los padres porque esto lo que busca es conseguir una generación de idiotas como ya los tenemos y te pongo un ejemplo cuando en diciembre del 42 el imperio japonés atacó la base militar de Pearl Harbor en el pacífico de los norteamericanos al día siguiente había miles millones de jóvenes norteamericanos enlistándose al ejército para ir a pelear la guerra hoy ante cualquier situación similar hay millones de idiotas colocando hashtag pray for ukrainia esa es la generación woke eso que llaman la cultura woke la cultura de que los sentimientos y todo ¿saben qué? a la verdad no le interesan los sentimientos entonces si usted quiere que su hijo sea o su hija sea un desvalido que todo sea desde la perspectiva emocional que cualquier cosa le hiere y que sea incapaz de enfrentarse al mundo y además tarado porque no le van a enseñar lo que le tienen que enseñar para ser ingeniero para ser abogado y para ser bueno entonces quédese tranquilo en su casa porque de paso los profesores no van a reaccionar porque los profesores que medio quieran mira que esto no está bien despedido los van a sacar como le hicieron a tantos sanitarios durante la pandemia que se empezaron a hacer a preguntarse epa ¿qué es esto? entonces los que tienen que reaccionar los que tenemos que reaccionar bueno mi hija ya tampoco somos los padres porque ese tipo de daños en el tiempo se convierten irreversibles Jesús Ángel señor Victoria ¿cómo lo ve usted? bueno yo lo veo muy mal porque esencialmente creo que esta es una reforma de analfabetas para analfabetas pero de lo que realmente se trata mucho más allá del problema de género del problema de la igualdad es dos cosas la destrucción de la familia como la conocemos y la destrucción de toda ideología porque lo que a esta gente le interesa es que tú no tengas posturas ideológicas que tú tengas una mente en blanco para recibir esa pseudoinformación deformada y que ni siquiera tengas un sentido de patria un sentido de arraigo a tu tierra a tus costumbres a tu religión a tu forma de vida de lo que se trata es de desnudar al ser humano de toda noción de pertenencia y se inicia con todo este tema de género con todo este tema igualitario yo no sé cómo van a buscar la igualdad entre 6 y 12 por ejemplo enseñando matemáticas es realmente alucinante entonces de lo que realmente se trata es de destruir el núcleo fundamental del ser humano que es el arraigo a su tierra a su familia a sus creencias a su forma de vida y desvistiéndolo de esa manera queda expuesto a cualquier basofia que le quieran enseñar estos cafres porque no se puede llamar de otra manera unos analfabetas que están en el gobierno que no solamente han destruido la economía española sino que han destruido inclusive el lenguaje y la noción de la sensatez sobre las cosas el nombre de las cosas que ya no se llaman que inclusive se ha alterado el significado de lo que las cosas se llaman es decir ya no es que la cosa informe a la inteligencia de lo que es la cosa sino que la inteligencia humana habrá de informar que la cosa es o no es según los vaivenes de esa ideología que pretenden imponer a la fuerza y por la vía de la ley a la sociedad española pues amigos estamos ante las puertas lógicamente de una destrucción total de la educación a marchas forzadas estamos ya bueno no las puertas yo creo que ya está dentro de la ciudad este gobierno no duda y va a por sus hijos a doctrinarlos y a convertirlos en auténticos borregos para que sean zombies al servicio de estos cafres vamos a seguir y vamos a cambiar de tema radicalmente miren la siguiente noticia dicen que Sánchez informa a través de Twitter de una nueva conversación con Mohamed VI lanzamos una hoja de ruta Pedro Sánchez ha anunciado a través de Twitter que ha mantenido una nueva conversación con el rey de Marruecos Mohamed VI lanzamos una hoja de ruta que consolida la nueva etapa entre dos países vecinos socios estratégicos basada en la transparencia el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos este anuncio tuitero del presidente del gobierno se producía un día antes de la visita que estaba programada en un principio de suministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez a Rabat y que ha sido cancelada en tan solo un día después de su paso por el Congreso de Diputados para informar entre otros asuntos del giro radical de postura sobre el Sáhara pero nada dijo de esta llamada ni de la nueva hoja de ruta elaborada conjuntamente con el monarca marroquí en la cámara baja se limitó a negar la mayor esto es que su gobierno haya propiciado un giro alguno sobre esta cuestión el objetivo es defender los intereses de España afirmó a la vez que aseguró que su ejecutivo siga apostando por el marco de Naciones Unidas y por una solución mutuamente aceptable pero él considera ahora dijo que el plan de Rabat es el más creíble serio y realista según el presidente esta postura está alineada con la de Francia Alemania y Estados Unidos pues efectivamente se ha puesto del lado de Estados Unidos de Francia y de Alemania pero no se ha puesto el señor Sánchez del lado de los intereses de España o sea los intereses de España se los ha pasado por donde se los ha pasado porque este hombre amigos es un auténtico títere del señor Soros y el señor Soros es el jefe del señor Biden y le ha dicho haz esto y por eso la noche de la mañana ha cambiado radicalmente respecto al Sáhara señor Pedro Luis Pedro Sánchez lo peor es que hay españoles que lo creen todavía y que un personaje como Mohamed VI no da garantías de cumplimiento de nada porque una vez que esté en el Sáhara irá por Ceuta y por Melilla y peor por las Canarias con la influencia porque de paso es que es una locura pero esto es como aquella película del progre este Jim Carrey una cadena de eventos desafortunada porque el problema es que y me perdonan nuevamente eximo a la cadena de cualquier responsabilidad por lo que voy a decir pero desde la muerte de Franco no ha habido política exterior para nada o sea más allá de una postura producto de un organismo supranacional de paso y producto de la presión de Marruecos con la marcha verde con el narci hubo una postura clara y se le puso al sátrapa de Marruecos se le puso con el incidente del peñón de perejil en particular pero lo otro es que España no ha debido renunciar nunca a a a tener control sino como sino como colonia por lo menos como protectorado o como tutelar o sea ¿saben qué? nosotros vamos a orar para que Marruecos no se meta ahí y ustedes monten su gobierno y vamos como ha hecho Estados Unidos en todas partes del mundo ¿por qué? porque delante tienen la cara de España al Atlántico que son las Islas Canarias y no se puede permitir porque ¿qué pasa? que ahorita viene el derecho marítimo internacional y entonces dice de aquí para acá es de Marruecos y de aquí para allá pero entonces el territorio nuestro es continental y el de ustedes es insular entonces a mí me corresponde más que tal vez don Pablo sepa un poquito de eso porque ustedes tienen una situación similar con Nicaragua por el tema de las Islas de San Andrés y Providencia entonces es un disparate lo que acaba de hacer Pedro Sánchez pero lo peor es que nadie puede contener las ambiciones expansionistas de personajes y no voy a entrar en detalle pero vamos a personalizarlo como Mohamed VI y con esto que está sucediendo no es tan segura ni Ceuta ni Melilla ni las Canarias y va a tener que venir un gobierno que tenga la voluntad y la disposición de pararle los pies al señor Mohamed VI de la forma que haya que hacerlo señor Victoria Pedro Sánchez por ejemplo ha condenado la invasión de Ucrania diciendo que un país no puede invadir a otro sin embargo se pone al lado del sátrapa de Marruecos y le apoya en la invasión irracional cruet y asesina de Marruecos del Sáhara y además siendo él la potencia administradora según las indicaciones de la ONU es que es una traición a los derechos humanos al sentido común y sobre todo a España y a todos los españoles Bueno todos sabemos que el señor Sánchez emite hoy una opinión y mañana la contraria y ni siquiera se sonroja es decir estamos o nos ha acostumbrado Sánchez a que él puede con media boca decir una cosa y con la otra media decir lo otro y como que esto no asemella todavía en por lo menos en los índices de aceptación de este gobierno infame que tenemos en España pero lo que hay que entender es que Estados Unidos perdón le corresponde al rey de Marruecos con el reconocimiento de Israel le corresponde digamos dándole ese 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 reconocimiento que hay un cambio al Sahara occidental hay un cambio un reconocimiento por otro por otro exactamente y entonces esta es una realidad política y como Sánchez se quiere congraciar de todas maneras con el gobierno norteamericano que ni siquiera lo determina pues entonces se ha visto obligado a ver si arrodillándose de esa manera ante esta potencia extranjera pues como que le da algún reconocimiento tanto con los socios europeos como con el propio poder norteamericano pero a mí me late que aquí lo que se cuece realmente es que Sánchez también ha buscado que Marruecos respete la soberanía de España sobre las Islas Canarias sobre Ceuta y Melilla porque a ver Pedro Sánchez cree que todo es dialogar y que todos los asuntos ya sean internacionales o domésticos se solucionan dialogando y hay cosas que no se pueden dialogar la soberanía no se puede dialogar la única forma de dialogar una soberanía sobre las Islas Canarias es mandando ejército lo mismo que a Ceuta y a Melilla para proteger esa soberanía de lo contrario no hay ninguna credibilidad en las relaciones internacionales de manera pues que a mí me late que ahora se ha negociado un poco esa soberanía y posteriormente vamos a lamentar eso pues amigos lo vamos a lamentar y con creces y con creces porque Sánchez está poniendo en peligro la integridad de España Ceuta y Melilla y las Islas Canarias porque una vez que le dé la razón al sátrapa de Marruecos sobre el Sáhara y legalice la ocupación del Sáhara español pues irá por Ceuta y Melilla pero tenga en cuenta la tradición de Sánchez va a suponer una agresión bélica de Marruecos sí o sí y va a pasar puede ser mañana pasado y va a pasar acuérdese de esto repitemos 22 palabras muy rápido que tenemos que ir a otro tema sí sí lo que pasa es que yo he escuchado incluso el señor Santiago Abascal en el parlamento dice que la OTAN y que la Unión Europea este tomen en cuenta ni media le van a parar ese es un problema de España ni a la OTAN ni a la Unión Europea le interesa lo que le ocurra a Ceuta y a Melilla y van a querer tener amigos a Marruecos entonces es un problema de España y que España tiene que atender cuanto antes pues ahí tenemos las palabras de Pedro Luis Pedrosa vamos a cambiar de tema radicalmente porque atención a esta noticia que es muy fuerte atención amigos pensionistas la verdad que también amigos funcionarios y amigos en general porque el desastre económico de Pedro Sánchez pues nos va a llevar a una disyuntiva muy complicada miren lo que dice en la siguiente noticia mentira escriba a los pensionistas la bomba que está a punto de estallar en la seguridad social por la inflación en el año 2022 se inicia un marco de certidumbre absoluta sobre la revalorización de las pensiones en el futuro de tal forma que con independencia de alguna incertidumbre de cual vaya a ser la inflación en el curso del año 2022 los 11 millones y medio de pensionistas que hay en España saben y los futuros también saben que en el año 2023 sus pensiones se revalorizarán con la inflación la que sea la que esté marcada la que se registre en el conjunto del año 22 en el mes de noviembre pero amigos va a poder Sánchez y su nefasto gobierno poder revalorizar las pensiones en función de la inflación como lo hicieron como cambiaron como cambiaron las pensiones acuérdense que iban siendo revalorizándose en función del crecimiento del PIB pero a esto lo han cambiado y va a poder pagar el Estado esa revalorización de 11 millones de pensiones pues ya le digo yo que no no va a poderlo pagar ni la revalorización y seguramente España entrará en un colapso económico que va a haber un recorte radical de las pensiones como hubo en Grecia porque en breve se acabó la financiación de Europa España es un país mantenido por la compra de deuda de Europa de forma superficial y hay que decirlo y este señor está jugando como el juego del globo va pasando el globo y al que le toque le explotará seguramente que le toque a él porque el colapso señor Victoria de la economía española yo creo que es cuestión de tiempo con la gestión tan nefasta de este señor el tema de pensiones el tema de los sueldos funcionarios el tema de las medidas económicas que llega siempre tarde y mal o sea son parches que no sirven nada la actualidad le está reventando por su inutilidad así es y porque no se han tomado las medidas conducentes a arreglar el problema inflacionario que a mi juicio con estas pequeñas medidas como rebajarle 20 céntimos a la gasolina y hacer unas cositas de esas el problema inflacionario no se arregla en España hay que tomar unas medidas sumamente drásticas profundas que van a doler mucho sí pero es que va a doler mucho más la inflación cuando se carcoman los ingresos y el poder adquisitivo de la gente y a mi me parece que esas medidas tienen muchísimo que ver o tendrían muchísimo que ver que tampoco lo ha hecho Europa con aumentar el encaje bancario por ejemplo que es fundamental porque es que si tú no aumentas el encaje bancario no vas a recoger el dinero que hay de sobra que es lo que tú acabas de decir que Europa está comprando la deuda de distintos países no solamente de España sino que está comprando la deuda pública interna de todos los países que conforman la Unión y eso ha traído por supuesto una inflación desmedida y si no se aumenta el encaje bancario no se va a arreglar el problema pero adicionalmente con el encaje bancario también tiene que haber unas medidas monetarias de deuda pública de flotación de deuda pública interna para poder recoger más moneda y aumentar la tasa de interés porque si esas tres medidas no se toman el problema va a continuar y se va a agravar y como tú dices va a haber un colapso en las finanzas públicas porque lo que quiere Sánchez finalmente es como decimos en Colombia arepa pan y queso debajo del brazo y todo porque lo que él quiere es mantener la burocracia dentro del Estado una burocracia que ha desbordado todos los límites y adicionalmente mantener un poco las medidas esas medio paliativas al pueblo como para darle contentillo y eso no va a solucionar el problema de ninguna manera pues claro que no va a solucionar el problema de ninguna manera lo tenemos amigos porque miren lo que dice la siguiente noticia el sanchismo es un desastre España sigue la cabeza de Europa en paro déficit público y deuda pública y IPC atención amigos es que somos lo peor en todo en todos los datos económicos le echará la culpa a la arena del desierto a Putin a Filomena a la pandemia no 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 cuando tú eres el peor en todo la culpa es tuya y además cuando eres el peor en todo porque tienes el peor gobierno de la historia de España señor Pedro Luis Pedrosa somos los peores en todos en datos económicos ¿a esto usted le recuerda algo a un país donde usted vivía hace tiempo y que ha terminado la auténtica ruina? hace no tanto tiempo apenas sacaba yo la cuenta hace rato hace un año seis meses y diez días pero es que hay cosas que han pasado por debajo que nadie le para Pedro Sánchez ha decretado de facto sin decir el nombre una inamovilidad laboral es lo que ha dicho no puedes despedir es inamovilidad laboral habló en su maratónica perorata de hora y media el pasado miércoles en el congreso de estudiar la implementación de una ley de precios justos oiga bien o sea esto es una intervención directa en el mercado les cuento que salvo que yo me equivoque ¿no? pero aquí lo que llaman la OCE es el equivalente a a a a a a a de cámaras en Venezuela ¿no? los empresarios no van a hacer nada sino buscar sobrevivir eso significa enchufarse al gobierno adaptarse a sus leyes y lo que usted empezará a ver es que cuando vaya a una cadena de hamburguesas la cadena de hamburguesas no va a desaparecer pero si el pan era así se lo van a poner así y la hamburguesa si pesaba 200 gramos la carne le va a pesar 100 porque ellos van a seguir vendiendo porque ellos se van a adaptar y por supuesto esa micro hamburguesa que se va a comer ahorita va a costar el doble ¿ok? de lo que está costando que se va a comer en un futuro va a costar el doble de lo que está costando ahorita entonces estas medidas económicas además de lo que dice don Pablo Victoria deben ir acompañadas de un cambio de paradigma absoluto en España este país tiene 8000 municipios este país tiene hoy con Pedro Sánchez o sea 8000 municipios de siempre ¿no? por eso digo el cambio de paradigma porque tal vez no hagan falta tantos ayuntamientos con Pedro Sánchez tienen 1200 asesores en la Moncloa de los cuales unos 532 no han terminado el bachillerato para la oreja ¿no? entonces hay que no solo hacer esas medidas de carácter monetario sino que hay que disminuir drásticamente el gasto público porque no eso es mentira que lo que uno paga por cuota de autónomo por IRPF por seguridad eso es mentira que todo va para salud y educación eso es mentira aquí se mantiene una maquinaria burocrática que es elefantiásica y el problema es que ningún partido político quiere renunciar a ese elefante porque es el que les da de comer ejemplo y ya con esto termino si mañana en la asamblea de la comunidad de Madrid reducen a la mitad el número de diputados no se dejará de producir una barra de pan en Madrid ¿por qué? porque ese gasto de mantener a esos políticos es lo que está cayendo sobre los hombros de cada autónomo de cada pensionista en este país muy rápido ya pandemia si no ya estamos totalmente de acuerdo que el gran problema es el desbordamiento del gasto público de mantener todos estos chiringuitos darle dinero a los sindicatos y adicionalmente sacar una partida de 20.300 millones para temas de género es que esto no se le puede ocurrir a nadie en su sano juicio manejando un país el señor Sánchez está absolutamente es decir no tiene sindéresis que es lo que le falta a este semianalfabeta que tenemos en el poder pues amigos han escuchado a nuestros invitados sus opiniones y permítanme darles un consejo sabían que hay más de 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido un infarto bueno puede usted morir hasta tiene un 10% de posibilidades de morir si pasa un minuto ustedes imagínense si llaman a la ambulancia y tardan 15 minutos pues directamente la persona no está muerta por eso amigos nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso que precio pones a tu vida llama al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos nos vamos a publicidad no se vayan bien en Meibo Petit vamos a hablar de la guerra en Ucrania vamos a hablar de Hunter Biden amigos al parecer el ordenador de Hunter Biden revela secretos bueno con más o menos como se hizo el pucherazo en las elecciones americanas para que su padre ganara las elecciones también vamos a hablar de ese golpe que ha dado el señor Putin a Europa atención que puede cerrarle el grifo del gas que pasará que pagará los platos rotos de esta guerra en Ucrania va a ser Europa va a ser Estados Unidos al parecer no le toca a la China a Europa todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vaya no se vaya